ok 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 volvimos 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 en tu radio en el plan y en tu hora dinámica bueno si mi gente los prometidos deuda por aquí tenemos nada más y nada menos como invitado especial a nuestro gran amigo víctor peña uno de los mejores dj de venezuela boba vista brasil y el mundo bienvenido a la dinámica para nosotros compartir contigo cuéntanos víctor peña como ha sido tu vida como dj y tu vida en tu vida internacional nacional e internacional no si mucha gente me conoce gracias a él he estado en varios eventos que me han permitido conocer cada vez más más gente tenemos que sabemos estamos sabiendo que vas a tener un evento este fin de semana dos eventos imagínate llegando de puerto rico ya tiene dos eventos ya víctor peña cuéntanos cómo comenzó tu carrera como dj comenzó hace 10 años cuando estaba un poco ya este comenzó así como un hobby terminó siendo prácticamente mi carrera ya ya soy productor la música y el micrófono del micrófono del micrófono del ligado ya pero ya está aquí ya nuevamente visto que ya mucho gusto mi nombre es eduardo al aire manda más de la radio es un placer para mí estar compartiendo contigo contigo hoy hacer una entrevista personal no aquí con nosotros que puedas compartir con tu obra dinámica sabemos que estás llegando de una agenda internacional de puerto rico viene de contar de tocar con varios dj muy reconocidos aquí como dj tony dj chino no y bueno estás aquí con nosotros ya muchacho ya qué edad 24 24 años de esta edad ya de 24 años estando en los grandes dj bienvenido a tu programa tu obra dinámica gracias gracias por la invitación aquí eduardo y a toda la gente de radio de magnía y muy agradecido muy agradecido el público ha sido aquí en Boa Vista muy receptivo a mi música y a lo que hago que bueno excelente este es un pueblo no la gente que le gusta mucho la música urbana merengue también no si electro no entonces víctor sabemos que tiene un show no dos dos shows ya llegando ahorita ya tiene dos shows dos contratos sí víctor te vas a hacer rico jovencito oye vale cuéntanos sería tu show tu próximo show va a ser donde el viernes voy a estar en waka waka junto a abelardo mendoza y el sábado en tasca barragocha oye imagínate ya son waka waka una de las discotecas más escuchadas aquí en brasil no la mejor discoteca y me dijeron que iba a estar otra tercera persona también ahí en waka una amiga aquí de la casa una amiga de la casa es la judy bombón que bueno que alegría cuéntanos cómo comenzó tu carrera cómo fue tu mundo artístico cómo te involucraste en la música me dijeron que también produces música sí sí este llevo 10 años siendo dj y 6 años siendo productor musical todo o sea yo lo aprendí por mí mismo nunca como nació como como te gustó como fueron tus principios por hobby por hobby siempre así o sí ha mirado grandes y hay allá de europa de vigueta este festivales tumorro la música electrónica en general y a qué momento te reencuentras como dj no tú viniste aquí como dj o viniste como migrante yo vine como migrante y te encuentras te reencuentras como dj me descubrieron te descubrieron antes tú era después dejaste de ser no siempre fuiste pero este donde yo vivía estaba cerca un un productor de evento aquí y él me escuchó que quería saber quién era victor peña quería saber quién era nosotros siempre nos hablan aquí bueno victor peña es uno de los mejores dj y yo digo quién será victor peña quién será esa persona yo me imagino que se debe de ser mucha gente quién será victor peña victor peña tú tuviste el placer de conocer directamente a la juli bongo sí sí ella es la novia de jesús motosierro no bueno eso pues no sé si ya terminaron pero me dieron que también tú y ella tuvieron una combinación una sí calientes ahí no este ellos damos para sacar varios temas solamente profesionalmente hoy se van a encontrar en el huaca huaca sí el viernes el día 19 no viernes y bueno qué alegría víctor tenerte aquí con nosotros tú eres curioso de qué parte de eso yo soy el tigre la gente del tigre estado de la zona y aquí tienen un talento a seguir talento venezolano dj víctor peña les parece que alegría no saber que hay tanto talento en todas partes del mundo las partes que haya ido como dj este en venezuela y aquí en boavista nuevamente venezuela brasil no prontamente recorriendo el mundo en nombre completamente que bueno que bueno aquí tu relación con abelardo mendoza mi hermano abelardo mendoza hemos hecho temas hay como seis siete proyectos ya vamos a sacar ahí mas tú cantas también no no cantas ni en el baño solamente produces sólo una alegría para mí se debe ser fácil producir es fácil producir la verdad lo que se ha producido es por el muchacho una máquina víctor a los 24 años tu familia te apoyó siempre en esto no al principio no como siempre siempre al principio es fuerte y lo que te ha fortalecido mis ganas de seguir surgiendo y demostrando que yo sí puedo que nada es imposible si tendrías que decir unas palabras ahorita a este talento de este pueblo venezolano este pueblo que está tiempo a vista y que están escuchando estas personas cuál sería tu fuerza para ello tu motivación bueno que sigan 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 trabajando sigan haciendo sea lo que usted quiera sigan 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 esto es constante no desistir que nada es imposible si desiste si desiste pierde pierde los sueños pierde todo entonces tu nunca desististe no no y nunca desististe ya imagínense ya te he invitado a una de las mejores discotecas no Waka Waka si muy gracioso muy poco dillegos los que estuvimos escuchando no que son solamente en la lista tan pocos y los que han ido no han regresado no han regresado es así ay papá es Víctor Víctor que alegría sabemos que conoces a Luis Castillo ¿no? si Luis Castillo una vez me comentó de ti me dijo no que no has escuchado a a a Víctor Peña yo digo quién será Víctor Peña quién será Víctor Peña uno de los productores y DJ de Venezuela y del mundo lo podemos decir así ¿no? si decirlo así con mucha alegría mucha fuerza porque somos personas tú perteneces a la familia de tu ola dinámica porque aquí nosotros siempre este talento ¿no? este tipo de talento nosotros queremos que ellos puedan transmitir a través de este micrófono y a través de la pantalla puedan transmitir lo que se siente un emigrante creciendo dentro de tu escritura pero que tú te sientes en casa claro sí tú te sientes en casa aquí sí ¿te acostumbraste ya a la hora? sí sí Víctor está como nervioso mira la cámara aquí que está en cultura estás aquí en tu hora dinámica ¿sabes por qué nosotros traemos a las personas aquí para que se sientan en casa? ¿sabes por qué? porque no somos una franquicia somos una familia somos Radio Next Mania en tu hora dinámica y si no estás dinámica Víctor no estás en nada así es ese es el tema de aquí de oyente aquí está ah bueno mira aquí nosotros siempre que estamos con las puertas abiertas para ti aquí prontamente se van a hacer chocos en vivo esperemos podamos disfrutar de tu talento aquí ¿no? que puedas tener la disponibilidad y venir aquí a tocar a mostrarnos lo que es tu talento claro si muchas personas me imagino que deben estar diciendo queremos saber que es lo que él hace entonces esperemos que marquemos esa fecha para que puedas demostrar a él todo lo que tú haces, todo lo que él produce tu canciones, lo que tú produces, ¿quién las canta? bueno, ahora yo estoy trabajando con Abedardo Mendoza nada más las canciones anteriores y estaba trabajando con un amigo mío de allá de Venezuela pero él siguió su proyecto y yo seguí él por mi lado ¿se separaron? sí no, no era Mundo y nada sino que nos ayudaba mucho a mí él cantaba y yo le hace las pistas y hoy Abelardo compone y tú? o Abelardo Abelardo canta, compone y yo le creo a la pista las pistas, bueno yo tengo unas pistas por ahí también unas pistas no, unas letras por ahí para... ¿caché? sí, pero que son cristianas perfecto esas son las que yo quiero, las cristianas la música de... Abelardo, Abelardo no esta música que a verdad no le gusta no, no, no no, es la música cristiana, ¿verdad? además te voy a meter un pedacito de una para que vaya sacando por ahí dice hoy estoy aquí, en este lugar, sediento de ti derrama tu gloria, tu amor sobre mí estudia la honra, la gloria también tu amor me ha curado, mi alma también yo por todo por pura música cristiana un aplauso es música cristiana buenísima, buenísima la tenemos ahí yo también siento un poquito así para no cantarla pero cuando la canto, la canto bien bueno, yo soy un artista, no soy un artista pero me parezco claro que sí, qué alegría compartir contigo aquí quisiera que compartiera un poco más de lo que es tu talento de lo que esto es tu experiencia con los denos con los controles y puedas compartir más con este público claro que puedas decirle qué es lo que lo que tú sientes cada vez que te montas en una tarima a mezclar nervios nervios ¿y cómo pasas? la música, la música es la que me calma ¿tu esposa siempre está contigo? sí, siempre entonces la que te calma es ella si no lo vas a hacer bien si no la vas a llegar a la canto la vas a llegar a venir por mí bueno, sí, ella me ayuda también ella también, ella también es DJ no 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 ah, ¿por qué no la enseñas? yo a mi esposa la voy a enseñar a la locución porque ella para que ella vea, sienta lo que es radio también claro 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 es posible a ver Aldo ¿tu esposa canta? no sí, ella canta ¿por qué tú canta? ella canta a ver ¿cuál es la última? ¿cuál es la última? ¿cuál es la última? ¿la que te dedico? pata, rata, dedo, pata no, pero lo que te dieron el santo cachorro le digo jajaja ¿me dijeron? ¿qué es de él? jajaja jajaja es vieja sí que es vieja ¿viste? a ver, la verdad se te cayó la célula ¿ya? Hablando desde la época de Matusalén. Hablando desde más vio que un terreno. Lo conozco yo de carajito, capaz de pasar al chiquito por la casa. En ese tiempo viví en Maturín, sabía que yo somos de la misma parroquia. Hablando, ¿de qué parte de Maturín tú eres? De la floreta. De la floreta. No, yo soy de... Tuve que matar el TIR, ¿no? El TIR. Yo soy de... ¿Cómo que la bebés en Los Ricos ya? En el... En el... San Miguel. San Miguel. Yo soy de San Miguel. Ahí sigue la floreta. ¿Tú conoces la floreta, no? No. La floreta es una de las partes donde vivíamos. Los políticos, pero eran los más ricos de Maturín en ese tiempo. Eran los más ricos. Y vivían en la floreta. Tu ves, la floreta es pura casa topi, ¿no? Pura casa aquí, pura quinta. Pura casa topi. Caché. Ahí vivía... Ese... El gobernador de ahí... ¿Cómo que se llamaba? Guillermo Oscar. El gato griseño. Y Abelanto Mendonso. Y Abelanto Mendonso. Más nadie. Sinceramente, ¿dónde tú vivías? Más nadie. Más nadie. Más nadie. Más nadie. Más nadie. El gato griseño. Más nadie. Más nadie. ¿Dónde yo vengo? Yo vengo de Prado del Sur. Bueno, yo soy residente de Sabana Grande. El silencio, primero de mayo, esa parte por ahí. pero últimamente viví con mi esposa 10 años en Prado del Sur, imagínate, donde la tiran con liguita. ¿Ves? Entonces yo no tengo que decirlo, no tengo que decir las raíces de salón. Debería haber algo de decirle a mí que viene de la floresta. Y luego ahí la floresta queda el parquecito, claro, y ahí es donde viene, entonces viene con ese cuento de yuca a mí. A mí no. Cuéntanos, ¿Del Tigre te viene para acá? ¿A quién vos habiste? No, yo viví un tiempo también en Caribe y ahí es donde me formé como DJ. Ah, tú eres de la gente de Caribe. Mira cómo se descubren las cosas. Vete de la gente de Caribe y nos dice... Caribe, guachalo. Guachalo, Caribe, pero bueno, voy a ver qué te pasa a ti, pues. ¿Tú no hablabas así? No. Ah, es mi abuela, mi abuela es de allá, de Caribe, mi abuela por parte de mamá. Caribe, mi abuela era de azul y así como tú veas quedó azul allá en la pantalla. Así era mi abuela, mi abuela era linda. El más feito de la casa soy yo y mírame cómo estoy. Es mi abuela. Es mi abuela. Sí, yo me imagino que hoy aquí, Víctor, los nervios, como los tienes aquí, los tienes cuando estás en el DJ. ¿Cómo vas a ser el viernes? Cuando veas esa multitud, ¿no? Aclamando. Aclamando. Avelardo. Avelardo, Avelardo. A mí no. Avelardo. ¿Eh? Avelardo. No, pero Avelardo cuando cante. Usted va a estar ahí de DJ, ¿no? Cuando te toque hasta sin Avelardo. ¿Cómo vas a ser? La música fluye más nada. Ya porque ahí te vas a otro nivel, ¿no? Claro. Los nervios atacan. Sí, entonces soy una persona. ¿Tú eres casado, no? Sí. Y cuando enamoraste a tu esposa, los nervios no te atacan. No. Ah, ¿qué te parece? Bueno, vamos a hacer algo, Víctor. El tiempo es corto. Dale una invitación a las personas que se acerquen allá a Huacahuaca. ¿Cuáles serían tus palabras de motivación? Bueno, estás invitado este viernes al gran concierto de Avelardo Mendoza en Huacahuaca. Estaré yo colocándole sus temas. Y también voy a tocar un seco ahí un poco corto, pero espero que lo disfrute. Y el sábado en Tazca Barlacocha. Una noche diferente. El viernes 19 estarías en Huacahuaca. ¿No? El viernes 19 y el sábado 20 estarías en el bar Tazca Barlacocha. Tazca Barlacocha. Entonces la invitación es para todos, las personas que quieran acercarse allá. Para que apoyen a este talento venezolano que va a estar por primera vez allá en Huacahuaca. Primera vez. Víctor Peña, conózcalo en vivo. Aquí está él para todos ustedes. Lo pueden buscar y lo pueden seguir por cualquier red social. Arroba Víctor Peña. Instagram. Víctor Peña oficial por YouTube. Y Facebook no. ¿No es Facebook? No. ¿Te lo bloquearon? Me lo bloquearon. Bueno, mi gente. Bueno, mi gente. Aquí vimos a Víctor Peña, uno de los mejores DJs de Venezuela. Hoy aquí en Boa Vista. Va a estar el día 19, viernes 19, en la mejor discoteca de Boa Vista. Huacahuaca con los mejores DJs. Y estará como también invitado especial, Abelardo Mendoza y la Yuri Bombón, dando un show maravilloso. Así que acérquese allá desde el día viernes 19. No se lo pierdan, no dejen que se lo cuenten. ¿Sí? Fue un placer haber compartido contigo. Un placer. Víctor Peña. Eres bienvenido a tu hora dinámica en tu radio Nexmania. Esta es tu casa, así que cuando puedas, nos visita. Así que aquí estaremos con los brazos abiertos. Ahora vamos con buena música, Abelardo. ¿Con qué? Afro-latinco. ¿Afro qué? Afro-latin. Ok, Afro-latin. Afro-latin- Afro-latin- De los abiertos abiertos en nuestro mundo. Que es Víctor Peña. Con una noche de gente, hablamos.